Vamos a otros temas. La comunidad evangélica chilena decidió sumarse a los avances tecnológicos. Crearon el primer Facebook cristiano que desde Chile saldrá a toda Latinoamérica. Se trata de una fusión de varias redes sociales que permitirá a los más de 3 millones y medio de evangélicos del país buscar trabajo y hasta pareja. No es Facebook ni Instagram, tampoco Tinder. Sí tiene un poco de todas ellas. Laterna.com es la nueva red social hecha por y para la comunidad evangélica. Es un nuevo paso que dan las iglesias cristianas evangélicas en la modernización, ocupando las nuevas tecnologías para tener un lugar de encuentro. El primer Facebook evangélico creado en Chile para toda Latinoamérica, que permite compartir experiencias, foros, información y noticias. Para nosotros bienvenido todo este tipo de herramientas que se necesitan. Más en esta época, cuando las comunicaciones son tan instantáneas, se necesitaba una página o un portal como este. Todos tendrán acceso a la página, pero solo quienes pertenezcan a una iglesia evangélica y estén asociados a un pastor podrán participar de las redes sociales de Fraterna. El mundo cristiano evangélico tiene las mismas necesidades del resto de la sociedad. Necesitan encontrar trabajo, tienen ganas de poder comunicarse entre ellos, tienen ganas de conocer personas nuevas que no necesariamente estén ahí. Yo tengo páginas y sitios en Facebook, también en Snapchat, también en Instagram, pero también quiero tener Fraterna, porque es un lugar donde se pueden compartir ideas comunes, también conocer lo que otras personas hacen en otros lugares del mundo. Además de Me Gusta, el Facebook evangélico incluirá otros emoticones e iconos como Bendiciones, Me Alegra, Amén y Aleluya. Aún en Marcha Blanca, la plataforma permitirá a sus miembros buscar el trabajo, comprar, vender, encontrar pareja a través de un Tinder propio y un canal de YouTube. Fraterna cuenta con un software que filtrará garabatos, agresiones y pedófilos, así los niños podrán ocupar el sistema de forma segura.